Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí Qué bonito cuando me hablas, ay, qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí, junto a mí Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre, lo hacíamos los dos DJ Dynamite, sonando lo que te gusta Que mi cuerpo no pare de notar y que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartaré